Música Ahora sigue, métele Guaracha Esto es pa' que lo gozcan Música Esto es pa' que lo gozcan Música 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 Esa nena está bien sabrosa, mira cómo lo baila y mira cómo lo goza, esa nena está bien sabrosa, mira cómo lo goza, esa nena está bien sabrosa, no te se lo goza, rico, es gordosa, pulosa, pulosa. Esa nena cuando baila me hace quentin, con su bodicex y me pone coesí, es una morena que es mi chula, cuando mueve su sultura me sube a traer a toda gente, esa nena cuando baila me hace quentin, con su bodicex y me pone coesí, es una morena que es mi chula, cuando mueve su sultura me sube a traer a toda gente, esa nena está bien sabrosa, mira cómo lo baila y mira cómo lo goza, esa nena está bien sabrosa, mira cómo lo baila y mira cómo lo goza, esa nena está bien sabrosa, mira cómo lo baila y mira cómo lo goza, esa nena está bien sabrosa, mira cómo lo baila y mira cómo lo goza, esa nena está bien sabrosa, mira cómo lo baila y mira cómo lo goza, esa nena está bien sabrosa, mira cómo lo baila y mira cómo Esa nena está bien sabrosa Esa nena está bien sabrosa Wow, me gusta tu calga con tu pantalón pegado Te ves súper buena y tienes bien motivado No sé que me pones y no lo dejas bien parado Que puedes flotar Y no gozo y no gozo, rico Es golosa, golosa, golosa Es golosa, golosa, golosa Esa nena cuando baila ese Quinn-Quinn Con su數 y sexy te pone gris Es una borena que es el chica Cuando mueve su cintura Me sube a la temperatura Esa nena cuando baila ese Quinn-Quinn Con su body sexy te pone gris Es una borena que es el chula Cuando mueve su cintura Me sube a la temperatura Para obtener estar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!